Si te interesa Si te interesa Te invito a una fiesta ¿Qué te gustará? ¿Dónde vas a encontrar Una orquesta Que al bailar te sienta Con ganas de cantar Si me aceptas Te llevaré a esa fiesta La rumba más dura De todo el sol Y podrás apreciar El candente puro Sonar con sabor de verdad De una gente Muy selecta Rey, no te quedes sin bailar 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 Me planto a Guaracán Que la música es nuestra No te quedes sin bailar No te la pierdas mi amigo Te guita ya tu vecino No te quedes sin bailar Dale valor a tus raíces No se te olvide lo tuyo No te quedes sin bailar Dale fuego a los pies Trae tu familia Con orgullo No te quedes sin bailar Y lo baila doña Juana Pegadita con Don Julio Esto va a bailar Te quedes sin bailar T Force Conde de que el niño Así que new Men el triple No te quedes sin bailar Ya tu quedes sin ir Estén bien Tu cosas Y Посொ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y si quieres ser bien listo, bailalo en un rinconcito pegadito No te quede sin bailar Que yo me acuerdo con pasitos que tiraba mi abuelito No te quede sin bailar Que me me baile en su cuna, que era solo una de la luna No te quede sin bailar Tú que todo te lo sabes, no te olvides de la clave No te quede sin bailar Qué chévere y qué bonito cuando tiras tus pasitos No te quede sin bailar Y hasta el mismo merenguero baila con este salsero No te quede sin bailar